¿Qué es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Mirá, lo dijimos el primer día, es una causa política, no tiene ningún contenido la causa, nada, ya lo dijimos una y mil veces, pero Mauricio está a disposición de la justicia como desde el primer día. ¿En el caso de que sea requerida su presencia, se va a presentar, no tiene ningún inconveniente? Se presentó un montón de veces, cada vez que lo citaron, todas las veces, no hay nada que ocultar, pero bueno, es una causa solamente motivada políticamente. Esta es una causa que se inició hace cuatro años, una denuncia de Sergio Burstein, que le comunicaron que su teléfono estaba intervenido y realizó la acción que puede hacer cualquier ciudadano. Se acercó a la comisaría, denunció que tenía un teléfono intervenido y la justicia comprobó que ese teléfono estaba intervenido y que en la intervención participaban funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, jueces de la provincia de Misiones, policías de la provincia de Misiones y un empleado que era Ciro James, contratado por el Ministerio de Educación y estaba incorporado a la causa, era quien retiraba los cassettes. Lo que el jefe de gobierno tiene que explicar y explicarnos a todos los porteños es si esta situación la conocía, si la conocía o la permitió y si no la conocía, por qué no hizo una denuncia pública explícita y por qué no él mismo denunció a Alfino Palacios, que era el jefe de la policía metropolitana, designado por él y jefe de la asociación ilícita que intervino en los teléfonos, no solo de Burstein, sino de tres personas más. Vamos ahora con Luis Burstein a escuchar cuál es su opinión, su mirada sobre este caso, que siempre que hay una denuncia a un político dicen que la justicia investiga, pero hay motivaciones políticas en todos los partidos, en todos los gobiernos. ¿Hay motivaciones políticas o judiciales? ¿O las dos? Bueno, aunque hubiera motivaciones políticas, en este caso la situación para Macri es muy comprometida. En otros casos hay acusaciones donde hay motivaciones políticas y cuando esa acusación llega a la justicia, se diluye, no se encuentran pruebas, etcétera, etcétera. Es muy difícil manipular a toda la justicia. Como estaba diciendo recién Rodríguez Larreta, el macrismo dice, como defensa, que esta causa fue promovida por el gobierno nacional, por el kirchnerismo, lo cual puede ser cierto o no. Lo que importa es finalmente lo que determina la justicia. Y en este caso hubo una investigación en primera instancia que llegó a la conclusión de que había pruebas suficientes como para acusar, para procesar al jefe de gobierno como partícipe necesario. En ese momento entonces toda la carga de la defensa cayó sobre el juez Norberto Jarvide, que fue el juez de primera instancia. Pero después este dictamen fue respaldado por la Cámara de Casación y después por la Cámara Federal. O sea, prácticamente está confirmada la acusación, no solamente por la primera instancia, por el juez, sino por la Cámara de Casación y la Cámara Federal. O sea, hay una acusación en firme, muy concreta, basada sobre hechos muy concretos que hace que la situación de Macri sea muy difícil y que no alcance solamente como defensa responsabilizar o acusar al gobierno nacional de haber hecho una operación política con este tema. La estrategia de Macri ha sido derivar esa responsabilidad hacia el gobierno nacional y tratar de alargar los tiempos. Con lo cual demuestra que tampoco tiene una defensa muy elaborada o muy fuerte. El juicio oral recién se haría a fines del año próximo. O sea, recién terminado el proceso electoral del 2013 y cuando empiece la campaña electoral para las presidenciales del 2015. Después de la legislativa. En ese sentido se va a prolongar una situación institucional por lo menos turbia para usar un calificativo casi suave para esta situación. Porque Macri se convierte, ya lo es, pero se sostendrá esta situación casi hasta el final de su mandato como el único mandatario provincial, el único mandatario de un poder ejecutivo en el país, incluyendo el gobierno nacional, que esté procesado con una acusación tan grave como esta que significa abuso de poder para realizar este espionaje telefónico ilegal. Y esta es una situación institucional que finalmente se va a prolongar durante tantos años creando esta situación turbia y tan irregular en términos institucionales. Gracias, Luis. No, gracias a vos.